Bien, empezamos entonces. Bien, chicos, entonces, ya, bueno, quería hacer ese preámbulo, ¿no? Pero también incluso les dije, ¿no?, que puedan, que ustedes vean, ¿no?, las cosas de repente que en el futuro puedan, ¿no?, acontecer, quizás son presagios, son, qué sé yo, mensajes que nos dan por medio de muchas películas, ¿no?, quizás les dije, como, bien, no había clase, no vayan, entran a YouTube, pero ¿qué pasa?, yo también quise volver a ver la película, pero no está en YouTube, no sé si ustedes la han encontrado o no la han encontrado, ¿cierto?, hay películas de, esas películas, pero las de ahora, ¿no?, la que yo les hablaba es la primera película, la primera saga que se lanzó, e incluso ahí dicen los años 60 y tal, o algo así, ¿no?, y nosotros no estaríamos, bueno, la cosa que dice, menos ustedes todavía, el año, está entre el año 60, 70, pero si este no es, entre los 70 y 80 se estrenó, ¿ya?, pero es la primera saga, o sea, la primera película, ¿ya?, antigua, no son las de ahora, ¿ya?, esa es la interesante, en realidad, en la número uno sobre todo, y yo no la he podido encontrar porque quise mirarlo otra vez, y me preparé mi canchita, todo y vamos, y me puse eso, a buscarlo, y no hay, no hay en YouTube, ¿no?, de repente lo pueden encontrar en Facebook, no sé, pero en YouTube ya no está, a menos que se compren una, un CD, y ahí viene, ¿no?, pides, en realidad, los simios, pero las antiguas piden, ¿no?, donde está Taylor, Nova, ¿no?, y Taylor, que es el actor Charles Heston, que le dije, y puedan comprarlo, esto es un son 52 soles, creo, voy a tener que hacer eso para volver a ver la película, porque es una película muy bonita. Bien, bien, entonces empecemos. Habíamos hablado la semana pasada hace un poco, ¿no?, un poco habíamos hablado acerca de la geodinámica externa, ¿ya?, bien. Recordemos que cuando hablamos de geodinámica externa, vamos a hablar de los aspectos, como su mismo nombre lo dice, externos, ¿ya?, exógenos, ¿ya?, que nosotros podemos percibir en nuestro, ¿no?, en nuestro alrededor, se podría decir, ¿no?, esos cambios meteorológicos, ¿no?, que hay dentro, ¿no?, de nuestro planeta, o que nosotros los podemos percibir. Pero ya cuando hablamos de cambios meteorológicos, ¿ya?, estamos hablando ya de atmósfera, todavía no vamos a subir, todavía estamos aquí en la corteza. Ya hablamos de lo interior, vamos a hablar ahora de lo exterior, luego vamos a subir un poco más a la atmósfera, ¿ya? Bien, todavía estamos en la corteza, habíamos dicho, pues, ¿no?, que existe una geodinámica interna, ¿no?, debemos de suponer eso, que hay una geodinámica interna, que está compuesto, pues, por placas tectónicas, que las placas tectónicas, pues, se mueven gracias a qué?, a una corriente, ¿no?, las corrientes de convección, ¿no?, que son, pues, este, el magmatismo, ¿no?, el magmatismo, que provoca, pues, los diferentes volcanes que nosotros conocemos, activos y también los no activos, ¿no? Bien, eso de los volcanes tiene un papel fundamental, chicos, eso lo vamos a ver en la próxima clase, con respecto a lo que es la atmósfera, ¿de acuerdo? Los volcanes es muy importante, ¿no?, es muy importante saber, estudiar, saber un poco más acerca de los volcanes, porque gracias a los volcanes estamos también nosotros ahora acá. Yo no voy a decir por qué, mis, por qué, si los volcanes salen la lava, cuando salen la lava, viene tu cuerpo, nos morimos, nos quemamos, es cierto, pero hay un papel importante en la cual hace que nos ha hecho que haya vida, y que nosotros estemos aquí conversando, ahorita, hablando, ¿de acuerdo, chicos? Bien. Si mal me equivoco, los volcanes fueron parte de la creación del planeta, al menos en la teoría que yo escuché, que cuando giraba, los volcanes iban generando masa, y después se creó la lluvia, y refrescó el planeta, creando la primera molécula, y fueron evolucionando y evolucionando. Bien, entonces para ti fue primero el volcán y después el planeta. O sea, dentro del planeta estaban los volcanes, pues. Obvio, ¿no? Muy bien, pero por ahí vas, ya de mi plugo, por ahí tienes ahí la noción, tienes ahí el conocimiento. En sí no es que creó el planeta, porque el planeta se fue creando, y sabemos por muchas teorías, ¿de acuerdo? El planeta, por tener, pues, silicatos, etcétera, diferentes tipos de roca, no lógicamente va a haber un volcán, porque va a haber un matismo. Pero el volcán no tiene un papel fundamental en la vida de nosotros, y eso lo voy a decir la otra semana, ¿de acuerdo? Eso lo voy a decir. ¿Por qué el volcán es importante? ¿Por qué estos gases que emanaron estos volcanes fueron importantes para ahora nosotros estar vivos, tener oxígeno, tener, que haya un nitrógeno que haga posible que tú puedas absorber ese oxígeno? Si no hay nitrógeno, no podríamos absorber el oxígeno. Mira qué importante es eso. Bien, entonces, agradecer, pues, al nitrógeno que nos hace posible la respiración del oxígeno. Ya, pero ese es otro tema, ya que vamos a hablar la otra semana, ¿de acuerdo? Y que los volcanes cumplen un papel muy, muy importante dentro de eso. Bien, pero cuando nosotros hablamos de volcanes, ¿estamos hablando de geodinámica interna? Claro que sí, estamos hablando de geodinámica interna. Mientras que lo interno sube, levanta, lo externo lo va, ¿qué? Lo va moldeando, ¿verdad? Lo va moldeando. ¿Cuáles son esos ángeles externos? Ya habíamos hablado la semana pasada. El aire, la radiación solar, los vientos, bueno, los vientos, está dentro de los aires, ¿no? El mar, por ejemplo, el agua, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de todos estos acontecimientos externos que hacen posible que haya diferentes tipos de relieves y que nosotros podamos vivir dentro de ellos. O sea, está interactuando con el hombre, pero no solamente con el hombre. A ver esos micrófonos, por favor. No solamente con el hombre, sino también es interactuando bien con los animales, con las plantas. Y con todo lo que podamos observar. Bien, entonces, para recordar un poquito lo que fue la dinámica interna. La dinámica interna es cualquier movimiento de la Tierra en su interior, mediante el magnumatismo, ¿verdad? Hemos hablado de Albert Wittgenner, cómo había un solo continente, y le explicamos todo eso. Bien, pasamos entonces ahora a la fase externa, ¿no? Fuerzas exógenas. ¿De acuerdo? Ahora veamos acerca de estos dos. A ver, de estas fuerzas exógenas, perdón. Para que ustedes vayan teniendo un conocimiento, vamos a hacer un repaso de lo que hicimos la semana pasada. Lápiz y papel no todo está en la diapositiva, ¿eh? Chicos, para hablar de las fuerzas exógenas, debemos tener y saber que hay dos motores importantes dentro de las fuerzas exógenas, que vienen de afuera. ¿De acuerdo? Bien. Estos dos factores importantes son la energía eléctrica, que va a decir, perdón, la energía solar y la gravedad. ¿De acuerdo? ¿Por qué, Mils? ¿Por qué la gravedad? ¿Qué tiene que ver? Ustedes saben que sin gravedad nosotros no podríamos estar acá, porque hay un movimiento de rotación, ese movimiento de rotación que genera una fuerza. ¿Cuál, Mils? La centrífuga. ¿Qué hace la centrífuga? Que nos empuje hacia los costados, ¿no? Se podría decir que nos bote hacia los costados, una fuerza, ¿verdad? Como la lavadora. Pero, ¿quién actúa ahí? La gravedad, pues. Esa gravedad hace que nosotros nos hagamos disparados al espacio, por lo tanto, los polos se van achatando, fuerza centrípeta, ¿no? Y gracias a la gravedad hace que todo caiga, ¿no? Hacia abajo, ¿no, chicos? Bien. Bien, entonces, un factor importante es, entonces, esta energía solar, sobre todo, la gravedad. ¿De acuerdo? Bien, antes de hablar de eso, ¿no? Tendríamos que hablar, entonces, que si hay un relieve X, y que hace millones de años no fue así, sino fue de una manera distinta, entonces estamos hablando de un cambio, ¿verdad? De un cambio. Y cuando hablamos de un cambio, estamos hablando de un cambio, ¿a dónde? En nuestro planeta, ¿verdad? En un cambio en nuestra atmósfera, ¿no? Porque la atmósfera es parte de nuestro planeta. Entonces, la ciencia que estudia los cambios en la atmósfera es la meteorología. Bien, tengan en cuenta eso, ¿ya? Bien. La destrucción del medio ambiente, va a ser originado, ¿por quién? Por la fuerza de la energía solar. Y la gravedad va a traer todo hacia el centro. ¿Y esto qué va a originar? Esto va a originar la geodinámica externa. Es decir, ¿no? Lo que la interna sube, levanta, la externa lo va lijando, lo va puliendo, la externa le va dando esa forma, lo que nosotros vemos en la actualidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, chicos, para hablar de eso, tendríamos que hablar de qué? De meteorización MIS. Claro que sí. Porque sí estamos hablando que la ciencia que estudia los cambios en la atmósfera es la meteorología. Entonces, ¿qué hace que nuestro medio externo tenga una apariencia, una forma? ¿No? La meteorización se meteoriza. Hay cambios. ¿De acuerdo? Listo. Bien. Entonces, vamos a hablar, en este caso, del primer tema. Ahí está la primera diapositiva. Haremos, entonces, de geodinámicas externas. Externa. Cuando hablamos de geodinámica externa, estamos hablando de fuerzas exógenas, exubinarias, fuera. ¿Ya? Bien. No es geológico. Porque si nosotros decimos geodinámica, no es interna, estamos hablando de geodinámicas geológicas. Interno. Esto es externo. Por lo tanto, a la geodinámica externa, ¿ya? También se le llama, ¿no? ¿Qué es como se le llama? Geográficas. ¿De acuerdo? Fuerzas geográficas. Bien. Bien, chicos. Entonces, ¿esto cómo se va a dar, Miss? Ah, ya. Se va a dar, esto es lo principal. Se va a dar mediante la meteorización. ¿Y qué es la meteorización, Miss? Son cambios que se van a dar, ¿a dónde? En el medio ambiente. En el medio donde tú vives. ¿Ya? Se van a dar en ese contexto. ¿Ya? Lo que el interno levanta, lo externo que lo transforma. ¿De acuerdo? Recuerden eso. Bien. Entonces, Miss, ya. Entonces, se da mediante la meteorización. Y todo es, lógicamente, a favor de la gravedad, ¿eh? Así es. ¿Por qué? Porque la gravedad te va a traer al centro, pues. Bien. Hay dos factores importantes, o tenemos dos procesos importantes dentro de la geodinámica externa. Y son la degradación y la agradación. Eso lo habíamos hablado la semana pasada. La degradación. ¿Qué va a ser la degradación? Degrada. ¿Va a construir o va a destruir? A ver. ¿Qué me dice? Hablamos de eso la semana pasada. Y dije, apunten. La degradación. ¿Va a construir? Destruir. Ajá. El único que conteste, Yenem y los demás. Va a destruir. ¿De acuerdo? Entonces, degradación destruye, agradación construye. Lo que aquí se va destruyendo, lo que va lijando, lo que va saliendo, lo que se va transportando mediante el viento, etcétera, etcétera. Aquí se van formando, un ejemplo, los suelos. ¿Bien? Mientras que aquí destruye, aquí construye. ¿De acuerdo? Bien. Bien, ya. La degradación destruye, y la degradación, agradación, algo agradable, construye. Perfecto. Entonces, dentro de la degradación, tenemos dos elementos importantísimos, que es la meteorización y la erosión. ¿De acuerdo? Bien, ¿ah? Bien. Entonces, la meteorización. ¿Ya? La meteorización está, pues, en lo que nosotros conocemos como el tiempo meteorológico. ¿De acuerdo? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a meteorizar en ese aspecto los diferentes tipos de rocas? In situ. ¿Qué es in situ? Que se va a destruir las rocas en su propio lugar. O la roca tiene patas que puedan caminar. No. Ahí mismo, donde está la roca, se va a dar estos procesos de meteorización mediante la radiación solar. ¿De acuerdo? Si está en el mar, el mar también lo va, ¿no? Más que todo, a erosionar. Pero la meteorización lo da ¿qué? La energía solar. ¿De qué manera se meteoriza, a mí? Y ahorita le voy a decir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es in situ? Eso va a venir al examen, ¿ah? ¿Ya? ¿Por qué es in situ? A ver. Y me dice, ¿por qué es in situ? A ver. In situ. ¿Por qué? Porque se va a destruir en su mismo lugar, sin movimiento. ¿De acuerdo? Mi, ya, sin movimiento. ¿Y por qué vemos diferentes tipos de rocas? Y a veces cuando viajamos, en unas rocas grandes, parece que la roca hubiese caminado. Pues la roca no camina. Sobre todo si vamos a estas zonas altas, zonas de cordillera, podemos observar algunas rocas de este tipo que yo les estoy diciendo. Pero no es la roca que camina, hay algo que los mueve. ¿No? Hay algo que los mueve. Por ejemplo, acá tenemos creo una parte de trabajo. Miss, este, una pregunta. Hace unos años, un profesor me dijo que hay señas que se mueven un centímetro cada año. Ah, ya. Esos son de las placas. De las placas. Las placas tectónicas y hay un movimiento de separación cada año. ¿Ya? Bien. Entonces, por ejemplo, chicos, lo que les estaba hablando. Por ejemplo, miren ustedes aquí, este paisaje. ¿De dónde viene esta roca? Le salió patas, le salió piernas, también, ¿no? ¿Se puso ahí? ¿Por qué? Mira la naturaleza. Aquí vemos una roca enorme que incluso, pues, han venido unos turistas y han subido y se están tomando fotos, ¿no? La de selfie. ¿No? Y tuvo, le salió pata. ¿Qué fue? ¿Por qué están aquí estos dos objetos grandes? O esta roca grande. No sé quién me está hablando por el chat. A ver. No puedo ver el chat, no sé qué pasa. Se me está, ah, ya. Fabricio. Qué pena, Fabricio. ¿No escuchas? A ver. O salte y vuelve a entrar. ¿Ya, Fabricio? Bien. Y bueno, el internet parece que como el Zoom agarra bien, pero para enviar los documentos, no, no está agarrando bien. Hasta ahorita no puede enviar los PPT de emprendimiento, el taller. Bien. Menos mal que es en eso y no en el Zoom. Bien, chicos. Entonces, miren, qué sorprendente es nuestra naturaleza. No es que la roca haya llegado hasta acá, pues, eso no es. Simplemente lo han movido aquí en la misma naturaleza. Puede ser movido por un terremoto, quizás, ¿no? Se desprendió de un lugar que estaba arriba, llegó hasta ahí. Pero en la mayoría de los casos, cuando hablamos, eso sobre todo es en montañas en altura, que hace que estos tipos de piedras enormes se muevan, pues, en las montañas, el deshielo, la nieve, ¿de acuerdo? Eso va a ser que la, pero eso no va a ser de un momento a otro, pues, ¿no? Eso puede pasar miles de años, ¿no? Muchos años, ¿no? Todo lo que nosotros vemos ha pasado miles, millones de años, ¿de acuerdo? O sea, no es que de un momento a otro, hay un proceso largo y el hombre, el hombre, pues, no lo percibe, nosotros no percibimos, sabemos que nuestro planeta siempre está en constante movimiento y nosotros no lo percibimos, ¿de acuerdo, chicos? Bien, pero lo que sí podemos percibir es esto, ¿de dónde salió? Lo que sí podemos percibir es esto, ¿cómo se formó? Lo que sí podemos percibir es, por ejemplo, esto, ¿cómo se originó? Ah, nuestros ojos, ¿no? Como humanos, percibimos, pues, vemos, pero, ¿cómo se originó? ¿Cómo, estando así, se hizo así? Miren, entonces, el hombre empieza a pensar, a razonar, ahí está, bien, vamos, antes de empezar, hay bastantes, ¿ven? Para, cada situación, he puesto su dibujito para que ustedes puedan entender. Bien, entonces, eso es la meteorización, cambios que se dan en el medio ambiente, no olviden, la ciencia que estudia estos cambios se llama meteorología, apúntenla, bien, esto se da mediante las fuerzas exógenas, llamadas también fuerzas geográficas, aquí está, ¿de acuerdo? Así todo está bien, ¿verdad? Bien, lo que aquí destruye, aquí construye, o sea, degradación destruye, degradación construye, no olvidemos eso, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la meteorización, pasamos al siguiente, hablemos de la meteorización, ahí está, meteorización, también llamada intemperismo, eso hablamos de la clase pasada, porque está en el intemperie, porque está sujeto a diferentes cambios, ¿de acuerdo? ¿no? Y esos diferentes cambios mediante la radiación, ¿no? Y por gracias de la gravedad que nos lleva al centro, y nos estamos flotando, ¿no? Entonces, ¿qué va a destruir? Va a destruir las diferentes rocas in situ, ¿por qué in situ? Porque las va a destruir en ese mismo lugar, ¿de acuerdo? No se va a mover, supuestamente, ¿no? A menos que haya esta fuerza que ya les dije, el de hielo, la nieve, lo muevan, como hemos visto en la foto, ¿no? No es que el humano lo mueva, es la misma naturaleza, ¿de acuerdo chicos? Muy bien, entonces, ¿ya? Hablemos un poquito acerca de esta meteorización, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de meteorización, ¿ya? También se puede decir, en este caso, que la meteorización es un proceso, un proceso que equivale a dos puntos importantes, ¿de acuerdo? ¿Qué se va a dar mediante la meteorización? Se va a dar la desintegración, pues, ¿no? Se va a dar la desintegración, y se va a dar la descomposición, lo que nosotros comúnmente hablamos en química, ¿no? Bien, vamos para que ustedes comprendan, bien, dentro de la desintegración está la termoplastía, ¿ya? Miren, termoplastía, ¿qué me dice a mí la termoplastía? ¿Qué quiere decir termo? Termo quiere decir, ¿qué quiere decir temperatura, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, cuando hay cambios en la temperatura, ¿qué tiene que ver esto mismo? Ah, porque es importante conocer, aquí tengo un dibujito también, para que ustedes puedan entender, es importante conocer los cambios de temperatura, pues, la temperatura del día, ¿se da igual al de la noche? No, pues, en el día mayormente hay un sol, hace que todo se caliente, más si estamos en verano, ¿no? Pero, ¿cómo sale en la noche? Más frío, nosotros estamos en invierno, en el día, más o menos, hay frío, pero ahí estamos más o menos en la noche, es bastante frío, entonces son cambios repentinos, ¿de acuerdo? Por eso, chicos, por eso aquí, ¿ya? Aquí, dentro de esta, esto va a ser que se desintegren, de los diferentes tipos de rocas, o se medioricen de manera física o mecánica, ¿qué quiere decir física o mecánica? Que por más, que por la radiación del sol, ¿no? Las rocas, pues, se dilaten, etcétera, como ustedes saben, ¿no? Bien, se dilaten y se contraigan, o simplemente, por medio del viento, va a ir arrastrando pequeñas partículas de esa roca, pero, por más que se vayan desintegrando las rocas, ¿de acuerdo? Siempre va a ser la misma roca, por eso, ¿no? Por eso uno pierde su composición, ¿de acuerdo? Va a ser física o mecánica. ¿Y cómo se va a transformar estos tipos de rocas? Mediante la termoclastía, que son cambios en la temperatura, ¿ya? La termoclastía va a ser que, a ver, ahí está, termoclastía, mediante, miren con qué poderoso es la radiación solar, ¿no? Miren, miren, parte de la roca, luego, la roca está abierta totalmente, y poco a poco, al final, va a quedar así, y va a formar diferentes tipos de suelo, ¿cierto? Hasta que sea más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita. Con la acción del viento, va a ir formando diferentes suelos. ¿Bueno, chicos? Bien, entonces, miren qué interesante, ¿no? Qué interesante. Bien, ahora ponemos acá. Bien, eso es la termoclastía, los cambios de temperatura. Luego tenemos la crioplastía, habíamos hablado la semana pasada, que era, ¿no? Cuando se desintegra una roca, por medio de la meteorización física o mecánica, ¿no? Y se da la crioplastía. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Bien, aquí, las rocas se van abriendo en el día, por supongamos la noche cambia la temperatura, sobre todo en las zonas altas, ¿no? Cambia la temperatura, hace mucho frío, y empieza la nevada, ¿no? O simplemente empieza a llover, vamos a poner que empieza a llover, ¿no? Empieza a llover. Y al otro día, llueve, pero después cambia, que se dio la temperatura, y esa agua que se quedó aquí, ya, esa agua que se quedó aquí, con la temperatura que cambió, vamos a poner que sea en la noche, ¿ya? En el día supongamos que haya llovido, y en la noche un frío, ¿no? Y empieza todo, sobre todo en las partes altas, ¿no? Y el agua se congela dentro de ella, ¿no? Se congela dentro de ella, bien. Entonces, eso es, ¿ya? Se congela, ¿cómo? En acción de cuña, en forma de cuña, y está aquí. Eso lo enseñé en la clase pasada, ahí está la crioplastía, ¿ya? Bien, el agua se acumula dentro de la roca, en las aberturas que ya ha hecho, miren, ve, que la radiación solar ha hecho con la roca, ¿no? Va abriéndola, ¿no? Llueve, un ejemplo, llueve, ¿no? Y en la noche, frío, se congela todo, y esto también se congela, dentro de la roca, como si lo hubieses acuñado, pues es una acción de cuña, ¿ya? Lo mismo sucede, ¿ya? Lo mismo sucede con qué? Lo mismo sucede con la aloplastía, ya no va a ser hielo lo que va a contener, ¿no? La piedra, si no sales, ¿de acuerdo? Sales, ¿no? De que supuestamente no sales de nuestra naturaleza, que nosotros comúnmente conocemos, ¿no? Bien, entonces ambos, ¿no? Ambos, tanto el hielo como la sale, se van a dar en forma de qué? De cuña, ¿de acuerdo? Luego tenemos la bioclastía, aquí está la bioclastía, miren, qué interesante es la bioclastía, ¿no? Cuando nosotros hablamos de bioclastía, es como el medio, en este caso, miren, nosotros pues, invadimos, ¿no? Todo, hacemos pista, pero ¿qué va a pasar? Conforme va pasando el tiempo, miren, ah, como este árbol, sus raíces han sobresalido, y han deteriorado, ¿no? Aquí, la vereda, por ejemplo, está saliendo, miren el poder que tiene la naturaleza, ¿no? No importa si sea, el cemento sea compacto, esté bien hecho, no sé, la cosa es que el árbol lo sacó, los árboles los raíces, emergieron, y miren cómo destruyó este lugar, ¿de acuerdo? bien, cuando hay un tipo de fenómeno de esta manera, de esta magnitud, entonces, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de una bioclastía, puede ser por medio de raíces, los roedores también hacen su trabajo, ¿eh? Estaban, estaban, hacen su cueva, y van por diferentes lugares, hacen su trabajo, también, transforman el suelo, el hombre ni hablar, ¿no? El hombre ni hablar, y alguien dirige que lo que hace la naturaleza, el hombre lo hace en un minuto si desea, ¿no? Y destruye todo. Bien, listo, ya pasamos a lo que es la meteorización, ¿no? Física o mecánica, o sea, aquí, conclusión, la piedra o la roca se va desintegrando, ajá, pero va a seguir siendo roca, ¿de acuerdo? Bien, eso es la desintegración o meteorización física o mecánica, y que se da en diferentes formas, mientras se va transformando, o mientras se va desintegrando, ocurren estos procesos que le digo.